vean mis amigos y amigas acabo de entrar a la tienda aquí y encontré bastante bolsa pero también porque tienen la que es colgada aquí en la parte de enfrente este es de 82 99 es una dkny es así muy preciosa luego está esta que es en grisecito por 40 dólares no parece que mira una mochilita de dkny también está michael kors está preciosa esta está por 110 dólares aquí así es una dkny mochilita también esta es de 70 dólares vean acá de este lado está esta otra está también más bien esta no tiene precio pero también es una michael kors luego que atrasito está una dkny en azul preciosa también por 60 dólares y una steel madden que está la verdad ni debería de estar aquí pero no sé por qué la pusieron en esta sección donde están amarradas por 37 dólares en el tamaño de la bolsa pero porque está preciosa y está muy muy bien hecha la bolsita de este lado tenemos varias guías está esta de 40 esta otra también de 40 unas estimar en otras estimar en aquí en la sección está también está bellísima 28 dólares por esta y esta de 40 que es idéntica a esta otra que está aquí esta es una crossbody de la marca guía por 30 dólares una toda negra marca 10 ahí tienes un simbolito en la parte de enfrente esta es así por 40 dólares esto está de muy pero muy buen precio porque es toda negra yo sé que les encantan ustedes las que son todas negras vean qué bella la bolsa vean el tamaño más bien comparada a estas chiquitas que están aquí es una bolsa bastante grande a este lado están otras está también de 38 dólares 10 de que en guay toda blanca por 65 creo que esta ya la hemos mirado verdad es nada más así 65 dólares una de 120 esto es Michael course casi se mira como la la estimar en que está del otro lado y lo que está otra de 70 creo que esta ya la habíamos visto y están esta que también habíamos mirado de 120 otras estimar en por 34 de que en guay que creo que ya la habíamos mirado también ya ven como traen las bolsas repetidas en las tiendas no puedo agarrar el precio precios de 83 dólares está aquí que hay cremita y luego está aquí que hay en guay en verde citó por 60 dólares como un saquito y calvin por 60 dólares dan son shows súper grandes y creo que esta también es una calvin de 60 dólares vean pero esto es como lonita y las últimas bolsitas que están aquí son esta calvin de 40 dólares pequeñita en comparación de mi mano es una pequeñita y luego esta es una que parece que es una de que en guay si parece que es una de que en guay está está y en como están colgadas aquí súper raro 90 dólares siento como que la de que en guay ha subido sus precios verdad y creo que está gris también es una de que en guay por 70 dólares no sé siento como que han subido un poco los precios y esas dos sí que son los que ya les enseñado de 30 dólares la negra con el sí que enfrente la café y la negra dios mío tienen la música altísima pero vean voy a tener que adelantarles el audio ni modo ya ven lo que tenemos que hacer porque no nos permiten música en nuestros vídeos vean esta es otra estimar en idéntica que la que está allá en frente amarrada en negro está en cafecito ya ni yo miro como que trae cosas dentro pero vamos a ver a lo mejor trae algo incluido trae otra bolsita parece que es una de 37 dólares está bien el precio es y trae una bolsita más incluida creo que nada más son dos bolsas si bien por eso es que las tienen allá una crossbody y una chau están preciosas me encantan la otra no mire qué color tenía aquí está esta guía como nunca había mirado antes por 35 dólares en verde nada más hasta el material es completamente diferente a lo que estoy acostumbrada a ver en guías vean ahora les voy a ir enseñando todo lo que tienen no que no miren ya tienen todo lo de halloween como quien dice ya va llegando y por eso se nos pasan los días tan rápido porque nos empujan todo todavía nos falta que todo agosto septiembre y todo octubre y vean bueno regresamos a las bolsas vean está esta que no es de marca reconocida por 19 dólares y miro esta de mickey es como una chau grande no es una bolsa de esas como para donde pone uno aguas y eso que le puede echar hasta hielo dentro esta es de 20 dólares estas ya las miramos nada más les voy a ir enseñando así por encimita y les enseño lo que no hemos mirado vean esta está diferente qué preciosa bueno me encantan los colores 11 dólares por esta no es marca reconocida y luego aquí miro esta otra que ya habíamos ya hemos mirado de estas estas nine west por 18 dólares luego otra bolsa de mickey mouse que está pasando con mickey mouse porque están trayendo igual es para como una lonchera tipo pero le puede echar uno yo las uso para ponerle tragos cuando vamos o aguas con hielo cuando vamos a salir de vacaciones porque están perfectas se pueden cargar con uno vean aquí atrasito está esta otra que es 10 también es idéntica que la que está enfrente con correa ajustable y sus cadenas por 30 dolaritos creo que está muy bien el precio bueno para hacer una una guies verdad y más ahorita que no las encontramos por ninguna parte estas ya las hemos mirado en petzi johnson por 23 dólares más petzi johnson vamos a ver qué se esconde aquí atrás otra nueve es como la que les acabo de enseñar y miren esta qué belleza esto también está preciosa es cross body por 35 dólares y la marca quiero ver la marca no le encuentro la marca mis amigas pero está bella y está esta que hace tiempo le compré una hacia una cliente cita 20 dólares por ella algo diferente verdad acá en la parte de arriba bolsas más bolsas pero no miro que sean así de marca reconocida miro esta que es una 9 west y es de 22 dólares aquí miro más 9 west 22 dólares 22 dólares y 25 dólares es esta preciosa y está de buen tamaño o del tamaño perfecto que me gusta a mí 18 dólares mochilitas todas timaren estas son de 25 dólares las tienen amarillo café y rojo esta es como la bolsita que estaba ya colgada enfrente vean estimar en pero están preciosas 28 dólares por ella nada más que enfrente no lo pudimos ver bien porque estaba amarrada se mantiene un cierre aquí y dos compartimentos a los lados hay tres de ellas ya las hemos mirado mucha bolsita que no es de marca y aquí está esta de 10 dólares es una bolsita crossbody vean está en klein en rojo esta es de 18 dólares así una bebé pequeñita a ver esta bebecita es de 23 y seguimos en el tour de las bolsas como les digo nada más vamos mirando lo que vemos nuevo vean esto esto es nuevo 23 dólares si no me hubiera acordado de que ya lo había mirado antes bolsitas rojas todo no es de marcas marca la terra están bellas también esta marca es no es muy cara 25 dólares por esta 26 dólares por esta que también no es marcas y reconocidas 70 y y miren pequeñita ven esta que bonitos los colores esta es de 28 dólares y trae su correa para hacerse crossbody y llegamos al final de estas bolsas a ver esta es kipling o no es kipling no es kipling creo que van dos veces que me emociono con la misma bolsa pensando que es kipling 9 west hay tres de ella estas son nada más para su celular por 13 dólares y tiene aquí atrás para sus tarjetas vean que bella crossbody con correa ajustable en esta estimada preciosa está un poquito diferente no es color sólido esta es de 20 dólares como todas las que hemos mirado las floreadas color sólido así que esta está bella por el color bolsitas bolsitas 13 por esta no es de marca reconocida estimar en esta es de ojo totes una bolsa para el fin de semana esta es de 23 dólares la tienen negro también y miro algunas cosmetiqueras y una cangurera la cangurera marcaditas por 12 dólares y luego está esta cosmetiquera colgadita aquí por 13 dólares todo para el fin de semana y esta la sigo mirando en negro y aquí la tienen en café esta es una jessica simpson con su correa así vean nada más cuánto dorado 33 dólares por esta aquí la tienen en blanco igual 33 dólares por ella la música súper alta que pienso que no me escuchan y creo que ya estamos casi al final de las bolsas una bolsa para viajar que yo prefiero esto a traer maletas porque esta se puede acomodar de diferentes formas en el carro vean trae su agarradera y trae sus llantitas abajo o se la puede colgar uno del brazo aquí o agarrarla pues de la mano con la mano digo esta es de 30 ni modo que con los pies ¿verdad? ay mayita esta es de 40 dólares es juicy couture pero vean el tamaño de las bolsas como les digo yo prefiero tener de estas bolsas a traer maletas son más cómodas para mí más bolsitas y más bolsitas y llegamos al final casi de las bolsas vamos a ver de este lado y aquí es pura mochilita vean y miro ni una miro ni una vean y no miro ni una Tommy ay Tommy se preocupa poner las pilas vean esta que belleza 21 dólares por esta es Alexis Vendel y así es la bolsita una juicy esta juicy es de 28 dólares esta trae su mascarita y aquí atrás mire que se esconde en las oscuridades de la Ross una Yes que creo que es igual que las que miramos ahí enfrente por 35 dólares y que es esta estas no son de marca reconocida bueno mis amigas pues aquí se acabó el tour de las bolsas porque la verdad ya llegamos hasta el final como pueden ver un poquito de todo menos Tommy bueno las miro las veo hasta la próxima besitos a todas que el eterno me las bendiga adiós